¡Hola chicas! ¿Cómo están? Y bueno, estoy aquí para responder un tag que ya hace tiempo me lo habían dejado pero no había podido, de verdad, no había podido subir videos se me había dañado la computadora de nuevo y pues, pasaron un montón de cosas pero aquí estoy, estoy para responder el tag de mi amiga Lady Makeup, Johanna Lady Makeup1, espero que les guste y bueno, vamos a comenzar ¿Mi película favorita? Bueno, mi película favorita es Marianne Sonet tengo algunas películas que me gustan pero creo que esa es la que me vería una y otra vez una y una y una y una y una y otra vez y bueno, sí, Marianne Sonet, me gustan muchísimo las películas de época me gustan ese tipo de vestidos así y más de ella porque era todo tan, unos colores tan bellos y bueno, me encantó esa película y también la historia y bueno, eso ¿Mi diseñador de zapatos favoritos? La verdad yo no tengo un diseñador de zapatos favoritos porque yo no tengo cosas así, zapatos que sean carísimos ni nada de eso obvio, sé de zapatos, he visto en las revistas muchísimas tendencias que han salido muchos diseñadores que sacan sus zapatos siempre pero no, creo que con lo que costaría un par de zapatos de esos me compraría un montón de zapatos de los que normalmente me compro así que no tengo ningún diseñador de zapatos favoritos bueno ¿Qué más? Mis sombras las sombras que prefiero al momento de maquillarme yo prefiero los colores cafés me encantan los cafés y los morados los negros los cafés, los morados y los negros me encantan bueno, algo de dorado también mi diseño de interiores favoritos bueno al momento de decorar una casa o de decorar mi cuarto o el departamento me gustaría que fuera de algo bien contemporáneo me gusta también la tendencia minimalista me gusta muchísimo el orden máximo, máximo, máximo así como en una mesa grande solamente tener un florero de esos así, con una flor así me gusta mucho esa tendencia de decoración los colores negros, blancos y rojos lo que es de los estampados de cebra y todo eso me gusta mucho describe tu estilo personal en tres palabras bueno la verdad no he pensado mucho en eso pero creo que sería un poco a la moda un poco a la moda, sí atrevida no a la moda, sexy y a la moda sexy y un poquito conservadora cuando en el momento y en el lugar adecuado sí a la moda sexy y un poquito conservadora describe bueno ya eso fue a qué me dedico bueno al momento estoy de ama de casa soy mamá de dos niños preciosísimos y bueno tengo a mi esposo aquí él sí, él sí está trabajando al momento yo no estoy trabajando como ya les había dicho antes pensaba entrar a la escuela de maquillaje pero bueno la escuela no está cogiendo ahora alumnos porque necesitan sacar la promoción que tienen ahora y bueno me toca esperar y bueno nada no me dedico a nada solamente estar aquí en la casa y a las labores domésticas mi accesorio favorito bueno mis accesorios favoritos son los aretes todo el mundo sabe que mis accesorios favoritos son los aretes los aretes largos los que tienen así como mucho brillo me encantan, me encantan los aretes me matan me matan los aretes me matan los zapatos y las carteras también mi comida favorita bueno mi comida favorita es la comida ecuatoriana obvio me encanta la comida ecuatoriana los mariscos me encantan y de comida internacional mi favorita sería la comida italiana me encanta me encanta la pasta y todas esas cosas si estuvieras en una isla desierta con 5 gurús que te gustaran quienes te gustaría que estén contigo bueno tengo muchísimas amigas aquí en youtube me he hecho muchas muchas amigas y lindas personas la verdad y bueno una de las personas que yo estaría en esta isla sería con Dani Beauty Bargain Hunter es una chica que me cae muy muy bien me gusta me gusta todo lo que hace sabe tanto de maquillaje que creo que aprendería con ella de todo aprendería de maquillaje y bueno compartiríamos experiencias y todo eso mi segunda gurú que me gustaría estar en una isla desierta sería Aisha Wari me encanta me encanta también me cae muy 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 bien eh tiene una personalidad única también me gustaría estar en una isla desierta con Fafinetex es una niña filipina que es súper súper tierna es así como bien 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 chévere también me gustaría estar obviamente con mi amiga a Johanna Lady Makeup porque somos o sea compaginamos muy bien porque somos del mismo país y así como ella dijo en su video pues tendríamos cosas que contarnos muchísimas muchísimas cosas también bueno cuántas voy diciendo dije a Dani dije a Aisha Wari Fafinetex Johanna y me falta una y bueno y por último me gustaría estar con Asire me cae muy muy bien esta niña y la personalidad de ella me gusta mucho es muy así como tierna muy carismática y me gusta mucho eso de ella y bueno chicas esto fueron mis 10 preguntas del tag de Lady Makeup1 espero que les haya gustado y espero vernos pronto aquí en mi canal bye